Gracias señor presidente, con su permiso. Bueno, esta iniciativa que pretendemos la senadora Irmón Álvarez y su servidora, está está enfocada a batir el subregistro en los nacimientos. México, desgraciadamente, tiene el porcentaje casi del 13% de mexicanos y mexicanas que no son registrados, lo cual no les permite contar literalmente con la existencia legal. Por eso, planteamos la senadora Irmón Álvarez y su servidora Marcela Guerra, el de hacer esta iniciativa para poder coadyuvar a abatir el rezago que ha habido en la certificación o el registro de nacimientos oportunos. Recientemente el presidente de la república, el gobierno federal, inició una campaña para promover el registro universal de nacimientos. Sin embargo, creemos que todas las barreras que se han establecido para que los mexicanos y mexicanas puedan registrar a sus hijos, tienen que ser abatidas. Por eso, no solo se puede hacer con una campaña, una campaña de conciencia, una campaña que promueva esto, sino nosotros, los legisladores, en este caso los senadores, tenemos que abatir las barreras legislativas y administrativas para poder cumplir con el objetivo de ir hacia un registro universal y proveer de la existencia legal a todos los niños y niñas que nacen en México. Imagínense que el trece por ciento de los mexicanos no pueda tener acceso a una cartilla de vacunación, que no pueda tener acceso a los programas sociales, que no pueda tener acceso, pues no existe técnicamente ante el estado y es por ello que tenemos que abatir esas barreras, porque también hay barreras geográficas, que es el caso, por ejemplo, de algunas entidades federativas, como es Oaxaca, como es Chiapas, que por su ubicación muchas veces se les impide ir al lugar donde se establece el registro civil. Por eso, mi compañera Ivón Álvarez y otras colegas senadoras presentaron una reforma constitucional, precisamente en ese tenor, para que las actas de nacimiento sean gratuitas y así eliminar una barrera administrativa. Pero también necesitamos seguir trabajando en otras leyes secundarias, como las que hoy la propia senadora Álvarez y su servidora estamos proponiendo en esta reforma. También para garantizar y que exhortar a todas las entidades federativas, incluso los municipios, para que sea este servicio gratuito. Además, también contamos con barreras culturales, las cuales desde nuestro punto de vista, la campaña nacional, pues está ayudando a concientizar a todos los mexicanos y mexicanas padres de familia. Sin embargo, creemos que no va a ser de hoy para mañana el abatir el rezago que tenemos. Creo que en esta iniciativa, por eso lo pongo a su consideración, lo van a turnar a las comisiones, pero creo que esto que va a ser obligatorio el registro inmediato de los menores que nacen, podrá lograr y contribuir a lo que se está buscando, que es el registro universal de nacimientos en México. Y así poder que nuestros niños y niñas tengan acceso a todos los programas y puedan ejercer también, por supuesto, como bien se dicta en la protección de los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes, puedan también tener el derecho a la identidad, que es un derecho fundamental, es un derecho humano, y por ello se reforma el artículo primero de la ley para la protección de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Ya que la protección y el cumplimiento del interés superior de la niñez y sus derechos es algo primordial, primordial para todos nosotros. También estamos reformando el artículo 22 de la ley para protección de los derechos de las niñas, se le agrega un párrafo, el párrafo octavo, y a fin también se agrega y se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal para quedar como sigue, el acta de nacimiento se expedirá de forma gratuita, coadyuvando también a lo que ya hemos votado aquí en este Senado de la República, que es una reforma constitucional, repito, que elaboró la senadora Álvarez, y se levantará con asistencia de los testigos, contendrá el día, la hora, el lugar, el nacimiento, el sexo del presentado, el nombre, apellidos que le correspondan a sí mismo, la razón, y si se ha presentado vivo o muerto, la impresión digital del presentado, y si este se prueba como hijo de padres desconocidos, el juez del registro civil, le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta, y siguiente el transitorio. Compañeros, senadores y senadoras, muchas gracias, y esperamos se ha turnado a una comisión para su dictaminación.